La tarde del martes 26 de noviembre, un hombre de 40 años decidió acabar con su vida al lanzarse del segundo piso de la estación de policía del municipio de Río Frío. Las autoridades lograron identificarlo como Fabio Patiño Jaramillo, natural de la Virginia, quien según información extraoficial, se habría acercado en horas de la tarde a la estación de policía de Río Frío para dar información de una situación y fue atendido por los uniformados que allí laboran. Minutos después, el hombre fue conducido a una de las oficinas del segundo piso, donde pidió prestado un baño que tiene puerta hacia la salida, salió del baño y se arrojó por el vacío hasta caer en el suelo del primer piso, quedando muerto en el lugar debido al golpe. Las autoridades desconocen su procedencia, pues no es conocido en el sector. La cifra de suicidios en el centro del valle sigue en aumento, sin embargo, el hecho será investigado para tratar de establecer las verdaderas causas del deceso de este hombre al interior de la estación de policía de Río Frío.